Quienes cumple función pública o van a las bases, siempre estamos unidos. No hay, o que no estoy en el, o de ministro, o de diputado, bueno, no trabajan. Hay todos que trabajan. No es la primera vez que Juan Ramón de la Quintana no está en el ministro. Ya salió del ministerio y estaba trabajando. Y además, ¿no? Además y también apoyando al gobierno. En este momento coyuntural necesitamos justamente trabajar en el tema de gestión pública. Hay un plan nacional de desarrollo que se ha planteado en el 2020, la agenda práctica 2020-2025. Entonces, hay que armonizar. Los resultados son una visión muy importante, porque cuando plantea el presidente ser el centro energético de Sudamérica, exportar energía, entonces hay una visión. Por eso hay un ministerio nuevo, el ministerio de energías. Entonces, se va a trabajar desde ese ámbito, ¿no? De impulsar el aparato productivo del país para dar resultados. No te olvides que cada día el presidente inaugura obras, carreteras, colegios. Hay un plan sectoro para poder seguir construyendo el país. Juan Ramón de la Quintana, pues, estará ahí para seguir construyendo, trabajando. Y también en el tema del MASI-PSP, de los centros sociales, hay que seguir apoyando. Yo, en este último tiempo, le he visto a Juan Ramón de la Quintana, trabajar con todos los movimientos sociales, ¿no? Fortalecimiento institucional, ver las debilidades que tienen los sectores en el tema de lo que plantea el compañero, dice a Rusia, con AMIPE. Con AMIPE está trabajando justamente con el gobierno. La ley NIPI, por ejemplo, no es decisión que no quiera aprobar. Es un tema del sector productivo, que tenemos que ajustar nuestra ley para que realmente repercuta a nivel. Y ya estamos en la última fase, ya está consensuado. Consensuado por los sectores productivos. Entonces, es una visión muy grande que tiene el presidente que se consensuó. Entonces, para mí el trabajo va a ser arduo en el tema legislativo, en el tema de gestión pública. Y ahí tenemos dos hombros importantes. Muy bien. Que van a coadyuvar el trabajo desde abajo para poder fortalecer todo lo que se plantea como gobierno. Traslado la misma pregunta acá, don Wilson Santamaría, pero ya de este lado de la oposición. A ver, ¿qué rol creen ustedes en la oposición, diputado Santamaría? Van a tener Juan Ramón Quintana y David Choquehuanca dentro de la estructura política del movimiento de asociadismo con miras al 2019. Y si ese rol que estos dos personajes que vemos en la pantalla van a tener, debería de preocuparles. A ver, empecemos por Juan Ramón Quintana. A Víctor le gusta hablar de los cárteles. Yo, yo, en algún debate se me ocurrió ponerle el ministro que dirige el cártel de la reelección. Porque esa ha sido su tarea durante este tiempo, ¿no? Ha concentrado presupuestariamente a las unidades con mayores recursos en el Estado. El presupuesto que tiene el Ministerio de la Presidencia equivale a 14 ministerios en el órgano ejecutivo. El programa Bolivia Cambio ha desconcentrado en distintos componentes y otras unidades ejecutoras que han convertido ese ministerio en un superministerio, ¿no? Veremos en la práctica cuál es el rol que asume, ¿no? ¿Dónde va a estar? Va a depender orgánicamente de las filas del MAS. La anterior vez que abandonó el gabinete, su futuro era verde, pues estaba en el VENE. Dedicado a crear... Él se creó un cargo. Porque ellos crearon finalmente esa instancia dedicada a trabajar, entre comillas, el tema de las fronteras. Pero habrá que mirar en lo práctico cuál es el rol que cumple, ¿no? Está claro que es uno de los operadores principales que tiene el partido de gobierno. Y seguramente tendrá alguna responsabilidad electoral. Pero entre tanto, no lo veamos en cancha. Está afuera. Y en el caso del canciller, sí llama más la atención. Parece responder a una serie de fisuras internas que el gobierno es muy hábil para disimular y camuflar. Desde el tema de la crisis del agua, ¿no? Ahí nos enteramos que la ministra, que curiosamente presenta su renuncia horas antes de la interpelación, dos días después aparece para entregar su oficina y no había renunciado, trabajaba en la cancillería hace varios años como su jefe de gabinete. Entonces, ahí deben tener temas internos. Pero de igual forma, entre tanto, no se lo vea de forma visible con un rol más protagónico. Veremos cuál es el rol que cumple. Más que las salidas, hablemos un poco de los ingresos de quienes entran al gabinete ahora. Creo que con pie izquierdo, para quienes tenemos firme vocación autonomista, hemos visto con tristeza el cierre de este ministerio, porque el pacto fiscal seguirá demorando, aunque se haya convertido en un viceministerio. El gobierno finalmente termina de desnudar su vocación centralista, ¿no? De evitar desconcentrar recursos, de evitar llegar a un acuerdo, por varias razones. Primero, porque no controla todas las gobernaciones. Y segundo, porque si tú miras en lo técnico la caída de recursos, está claro que nos va a afectar económicamente como Estado Nacional. Entonces, no hay una decisión en el largo plazo de intentar desprenderse de un poco de aquello para permitir que las autonomías anden de verdad. Cultura, yo no creo que tengas que ser un gran artista para ocupar ese cargo, pero habrá que preguntarles a varios de los colectivos que trabajan en temas de teatro, danza, folclore, y todos los componentes que tiene el tema cultural en Bolivia, si ven con buenos ojos esta designación, ¿no? Yo no conozco al anterior ministro, pero está claro que ha intentado realizar un trabajo más o menos llevadero, a pesar de los escasos recursos que se le ha asignado desde el propio gobierno. No comprenden todavía que si trabajáramos de forma inteligente esta área, podríamos generar miles de millones en ingresos, explotando nuestras áreas culturales, nuestros espacios turísticos, y creo que esa fue otra mala decisión. Igual que ratificar algunos, ¿no? En una interpelación quedó claro que tenemos problemas de corrupción en el ejército, están involucrados altos jefes por la construcción de puestos militares, en la compra de motores, en la quiebra de la empresa constructiva del ejército, pero a pesar de aquello se ha decidido mantener algunas autoridades, sin precautelar lo institucional. Y en eso de lo institucional aprovecho de hacer un comentario, que me ha causado mucha sorpresa, ¿no? Esto de poner un vigilante en los ministerios, tras el cierre del Ministerio de Transparencia y lucha contra la corrupción. En ninguna parte de la ley 1178 se ha establecido aquello. Y segundo, no se lucha contra la corrupción con vigilantes, supervigilantes, es restableciendo el funcionamiento de la norma y aplicándola de forma íntegra, ¿no? El gobierno es el que ha sido permisivo, habiendo permitido que se hagan contrataciones por excepción de grandes millones, en los que no existe control fiscal, que es lo que ocurría anteriormente. Ojalá reflexionen sobre aquello, porque abre la puerta a seguir desinstitucionalizando el país que tenemos. Tomando en cuenta que el mismo presidente Evo Morales en determinado momento dijo que este cambio de gabinete obedece a ciertas políticas y estrategias, ¿no? Que piensan prácticamente dirigir de cierta forma este proceso de cambio hacia adelante, para que continúe así como lo ha hecho durante estos 11 años. Tomando en cuenta que el referéndum del 21 de febrero del 2016, 51% de la población había rechazado que el presidente y vicepresidente tengan un derecho a una segunda reelección continua. La pregunta va para ambos. ¿Cuáles creen que serían las reacciones de la población ante una posible repostulación del presidente Evo Morales, en caso de que se dé? Comenzamos con usted, diputado Wilson Santamaría. Bueno, estamos a poco del 21 de febrero, ¿no? Un año después de haber asistido a las urnas, veremos cuál es la percepción de la gente. Veremos cómo se expresa. Yo soy un convencido que esa no es tarea de políticos. Cabalmente porque el resultado no fue conducido por una fuerza o por un líder opositor. Fue la voluntad ciudadana expresa en las urnas. Y creo que hay mucha gente que critica a los políticos en general, a los unos y a los otros por los defectos y... por los muchos defectos que tenemos y las pocas virtudes. Y lo hace desde la comodidad de un computador, a través de las redes sociales. Y yo creo que es tiempo de dejar eso y tomar una posición más viva en las calles, de hacer respetar esa decisión como corresponde. Porque así funciona la democracia, ¿no es cierto? Todo tiene tiempos y límites. Discrepo con su primera valoración, con la valoración del presidente. Yo no sé si es un cambio estratégico. Es una atribución constitucional que él tiene, ¿no? Sabe a quién exponer. Es una competencia y es una facultad que le está permitida solamente a él como presidente del Estado. Pero para nosotros es un gabinete político que ha dejado de lado muchos temas técnicos y que tenía la oportunidad de haber cambiado a varias autoridades que deberían encarar ahora con mayor responsabilidad la negociación de gas, inversiones en petróleo y por sobre todo manejar la crisis económica con mucha más seriedad que lo que se ha hecho hasta ahora. Muy bien. Diputado Víctor Ramírez, ¿su expectativa respecto a la reacción de la población en caso de que se llegue a habilitar la repostulación del presidente Evo Morales? No, yo quiero repetir lo que dije inicialmente, ¿no? Son varios de los sectores sociales que plantean. Además, aquí dice el compañero Santana, no ha movido él que se ha dado por eso solo la escuela del 21 de febrero. Para mí había una injerencia inclusive del extranjero y ellos estaban, ellos son parte de todo este cartel de la mentira. Ellos, si usted se acuerda, y la población sabe, ellos salían con mucha ultranza que usa todas las mentiras del hijo del presidente. Entonces, yo creo que si revisamos la prensa, ahí vamos a ver a un compañero Santamaría, a los diputados de la oposición, que han hecho toda su campaña. Todos, ¿no? Todos se han unido en una sola actitud de quitarle al presidente, su derecho constitucional, pero manipulando a la población. Entonces, yo creo que también hay que pensar en el resultado, que va a evaluar la población. Yo les decía al inicio, va, 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 pues, que se ha hecho en 180 años, que han hecho cuando estaban en el gobierno ellos, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién está en el gobierno? Estaban en el gobierno. Samuel de la Madera era ministro de Planificación. ¿Él? Pero su jefe, su jefe, su jefe de partido, que lo ha venido al país, lo ha capitalizado. ¿Quién está en el gobierno? Entonces, mire, de ahí venimos, ¿no? No, no, nosotros hacemos trabajo. Hay un proyecto serio, hay resultados en el tema social, en el tema político. Ya no hay esa, ya no se cambian presidentes cada año. El presidente tiene la capacidad de poder coerciar al país, y uso lo que digo, que es el país. Don Mito Ramírez, diputado.